estamos de regreso amigos del circuito éxitos en línea tanto telefónica como vía zoom tenemos a Sandra Sánchez de Annie Macarón y hay que decirlo así en francés porque son macarón que es una de las delicias más grandes que han inventado los franceses pero que aquí en Venezuela tenemos los mejores gracias a personas como Annie que hacen esos macarón que son una delicia buenos días Sandra te iba a decir Annie también Annie vale gracias por la invitación es un gusto estar contigo de nuevo encantada de que nos acompañes ahora vía zoom que la gente puede ver sé que no los tienes hechos pero tienes tapitas de macarón y yo quiero que cuentes cómo se preparan porque yo sé que es laborioso no todo el mundo le salen los macarón yo tengo una amiga que cocina muy bien y me dice que ella lo único que no le ha salido nunca en su vida son los macarón ¿cuál es el secreto? es que hay muchos detalles Carolina pareciera simple de entrada porque tú dices ok es unir un merengue con harina de almendras que está preparada junto con azúcar pulverizada el tema es que hay muchos puntos claves donde puedes equivocarte y ya no te salen igual al final el resultado quedan como galletitas planas así no te salgan y son igual de ricas te las puedes comer perfectamente pero bueno no son macarón pero no son macarón exacto se preparan fíjate se hace un merengue que puede ser bien sea un merengue italiano o un merengue francés el nombre depende de la técnica que utilices no sé cuál es la diferencia ajá en el merengue italiano se usa un almíbar primero preparan un almíbar y luego lo agregan a las claras montadas mientras que en el merengue francés las claras se montan directamente y se le agrega el azúcar en el italiano hay una fase de calor se calienta primero se hace un almíbar es la diferencia es más estable el merengue italiano ciertamente y es el que prefieren muchos pasteleros a mí me gusta con merengue francés también se puede hacer con merengue suizo que igual lleva una parte de calor pero bueno son diferentes técnicas de preparar el merengue pero al final el resultado es similar pero me aprendí algo todos los días yo no sabía que había distintas formas de hacer merengue y no hay ahora que estás diciendo o sea como con caramelo líquido pues de que el vino ajá el azúcar queda diluida y luego lo agregas y ese queda mucho más estable ajá preparas el merengue y aparte tienes lo que son los secos que es la harina de almendras procesada junto con azúcar pulverizada la que conocemos como azúcar glas y los unimos eso es una fase llamada en francés macarronage que debe ser muy delicada vas doblando la masa con mucho cuidado de no pasarte porque si te pasas del punto pues ya no salen los macarons ahí ese es otro detalle los secos deben ser tamizados eso es importantísimo deben ser pasados por un colador un tamiz para que queden esas superficies lisas de las tapitas carolina que son tan tan espectaculares lisa y brillante o sea además son este no tienen ningún craquelado porque es muy fácil que el merengue se craquele y los tuyos son pero perfectos perfectos y pero bueno a veces las cosas no salen bien no creo ahora se une el merengue con lo seco se prepara el macarronage se pasa a una manga cuando ya está listo se tiene preparada una bandeja con un papel para hornear o con lo que llaman el seat pad que es una alfombrita de silicona y allí colocas le das la formita y luego lo llevas al horno precalentado tiene un tiempo especial depende del horno que tengas llevará unos minutos 15 minutos o más o menos depende del horno y nada eso es todo pareciera simple lo que pasa es que hay muchos detallitos en el camino claro pero eso es para preparar las tapitas y después viene preparar relleno esas son las tapas correcto el relleno bueno los rellenos los hay clásicos y hay rellenos bueno los que puedas crear con tu imaginación puedes utilizar las frutas de temporada puedes usar el chocolate todos los tipos de chocolate son espectaculares se hace ganache de chocolate oscuro amargo semi amargo chocolate blanco chocolate con leche caramelo salado las mermeladas todos son quicos el caramelo salado que es espectacular el caramelo salado sí riquísimo riquísimo pero mira yo te voy a decir una cosa Sandra eso es un postre para gente que tenga paciencia yo soy súper impaciente yo cuando cocino quiero que todo me quede rápido o sea rápido yo eso no lo puedo hacer de verdad porque me voy a desesperar y me va a quedar horrible y después me va a dar muchísima rabia pero muchos detalles vamos a identificar el circuito y vamos a seguir hablando de Annie Macarons Annie Macarons arroba Annie Macarons lo pueden ir buscando en Instagram mientras nosotros regresamos ya venimos con Sandra Sánchez continuamos amigos del circuito éxitos estamos conversando con Sandra Sánchez Sandra es la dueña de arroba Annie Macarons Macarón esos sanduichitos de merengue que hacen los franceses exquisitos como todo lo que hacen los franceses y ahora vamos a hablar de los rellenos me estabas hablando que se pueden usar frutas en la estación que se pueden usar chocolates ganache o de muchas otras maneras pero tú has inventado rellenos ¿verdad? bueno tanto como inventarlos no pero sí combinarlos recordándolos chocomenta hicimos la ganache y le agregamos menta no es que lo hayamos inventado nosotros pero quedan espectaculares Carolina por ejemplo y bueno hemos combinado el chocolate con el mismo con las cremas de parchita es muy rico también esas combinaciones jugando con eso pero bueno estamos con el tema de los salados que yo te lo comenté la vez pasada probando para ver son muy interesantes pero bueno tenemos que encontrar el punto todavía no no los estamos bueno me avisas cuando los tengas porque yo me imagino que con unos quesos parmesanos o borgonzola o sea debe ser una delicia con el borgonzola además la combinación de los dulces del merengue con los salados el relleno debe ser mundial ¿no? son anchoas salmón también mmm que rico pero eso suena delicioso pero en Francia los hacen así o en Francia son solo dulces la mayor parte de lo que ofrecen en las pastelerías son dulces pero el pastelero Pierre Verme él marca tendencia él hace unas creaciones de verdad que bueno me encanta seguirlo porque te inspira claro pero fíjate una cosa también me parece que es el postre perfecto para los celíacos y lo digo por mi ex marido que el día de mi cumpleaños los macabón que tú me regalaste se los comió él casi todos porque él es celíaco él tiene alergia a la yema de huevo él es intolerante al gluten digo sí intolerante a la lactosa entonces para él es muy reducida su dieta y se dio un gusto que yo dije bueno de verdad que se los coma todos porque se da tan pocos gustos y se los comió todos yo me comí medio macarrón alguien se comió uno más éramos ocho pero se los comió él y de verdad que es rico es rico es una rica alternativa para los celíacos correcta sí al estar harina de almendra libre de gluten son perfectos para ellos en cuántas en cuántas presentaciones vienen tus macarrons ajá las que tenemos en realidad puedes solicitar la cantidad que quieras pero las que ofrecemos de entrada están las cajas de seis de doce de veinticuatro y bueno estamos abiertos a las peticiones que nos puedan llegar si quieres diez nada más si quieres ocho diez lo que quieras de verdad que puede ajustarse pero es que ese es un regalo lindo y cuando tú le quieres regalar a alguien algo muy especial pues yo recomiendo esos macarrons porque como no todo el mundo los hace y quienes los hacen no todos los hacen bien estos de Sandra son perfectos así que ustedes se los encargan hasta para regalárselos uno mismo porque verdad uno piensa en todo que regalos para los demás y yo creo que uno tiene que darse sus gustos y hacerse esos regalos uno mismo que de verdad te alegra en el corazón comerse una cosa tan rica como tus macarrons es así te consientes un poquito así es ¿cuánto tiempo llevas ya haciéndolo Sandra? bueno en el 2019 regresamos de la escuela donde nos formamos y allí bueno desde entonces llegó la cuarentena y fue en ese tiempo que maduramos la idea y nos decidimos a iniciar con esto el emprendimiento y desde esa fecha pues desde que inició toda la conexión es cierto porque tu marido está contigo ¿no? es correcto él sigue ejerciendo medicina pero él es el encargado él es médico también sí o sea los dos son médicos pero ahora tú estás dedicada a hacer macarrón correcto por ahora estoy dedicada a esto y espero seguir adelante porque me encanta claro por supuesto a ver las redes sociales arroba animacarrons macarrons se escribe de todas formas va a estar en mi canal de youtube me buscan buscan la entrevista puedes enseñar ahora algunas de las tapitas que tienes ahí Sandra para que la gente las vea estos que los hicimos así marmoleados con el ay que bello ajá no están rellenos porque están pendientes ellos llevan una etapa de maduración luego de que los horneas deben estar por lo menos 24 horas sin rellenar luego de que los rellenas y luego deben estar otras horas esperando es todo un proceso realmente y estos son de chocolate esos son divinos a la harina de almendras le agregas además cacao puro quedan riquísimos bueno pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en la mañana de hoy y bueno y que sigan los éxitos con esos macarrons tan divinos gracias Carolina valoramos mucho tus comentarios y tu apoyo bueno porque yo recomiendo lo que a mí me gusta yo no recomiendo lo que a mí no me gusta y eso lo saben nuestros escuchas así que prueben dense ese gusto de probar los macarrons de Sandra Annie Macarons por Instagram gracias Sandra un besito besito despedimos a Sandra Sánchez identificamos el circuito ya venimos gracias